Señores, y en esta noche de salsa, aquí en Chanay, estoy con la hermosa dueña. ¿Cómo estás, hermosa? Súper contenta, emocionada de abrir este lindo sitio y ver tanta gente que viene a visitarnos. Tengo entendido que esta no es la única sede que hay de Chanay, ¿no? Hay más. Pero estamos enfocados acá, en Plaza de las Américas. Ayer fue la inauguración, para la gente que no pudo venir, hubo artistas, música, DJs en vivos, pero esto, ¿por qué principal es la salsa? Así que cuéntanos, ¿cómo nació Chanay, en Plaza de las Américas? Bueno, primero te quiero responder que efectivamente tenemos dos sedes. Nuestra consentida, Chanay, de los Aules de las Américas. Llevamos dos años con esa sede. Es una sede muy linda, a la cual queremos mucho y a la cual nuestros clientes aman. Y hace apenas tres semanas surgió este lindo proyecto de retomar la salsa aquí en la zona de Plaza de las Américas. Pues con sorpresa, hemos visto que la gente ha tenido mucha aceptación en estos dos días de apertura. Es una sede muy linda, que cada detalle donde tú lo mires es muy, muy especial. Eso te iba a preguntar, ¿contabas con que la gente tuviera el recibimiento que hubo? La verdad, pensé que iba a llegar gente, pero no en esta magnitud. Y le quiero dar muchas gracias a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, porque sin ellos no seríamos nada. Es verdad, es verdad. Cuéntanos dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en Plaza de las Américas, justamente en diagonal a Mundo Aventura, frente a Home Center, Home Center y perdón, y encima el sándwich cubano. Miren, este video va a salir en unos días, pero quiero que nos cuentes hoy qué artista invitado viene, porque, ojo, aparte de ser salsa, tenemos artistas invitados. Cuéntanos quién es el afortunado de hoy. Claro que sí. Estos tres días son de artistas invitados. Ayer tuvimos a dos muy especiales. Hoy tenemos a Carlito Romero. Mañana también repetimos con artistas y se nos viene la gran inauguración, porque eso es solo la apertura. La gran inauguración será en octubre, así que muy pendientes de nuestras redes sociales. ¿Nos invitas? Claro, por supuesto. Bienvenidos. Me encanta eso. Mira, yo soy fiel amante a la salsa. No me estás preguntando, pero mi canción favorita es el Guaguanco de la Dios. De verdad. La amo. Regálanos redes sociales, ¿dónde lo seguimos? No te de contacto fuera reserva, todo. Claro que sí. En WhatsApp nos pueden contactar a través de la línea 314-481-0382, al 311-855-8660. Aparecemos en Instagram como arroba chanay salsa romántica. Y en Facebook somos arroba chanay, la casa de la salsa romántica. Lo más importante, invita a todo el mundo a que venga a conocer chanay. Claro que sí, amigos. Los esperamos en chanay. Bien sea en los aules de las Américas o aquí en Plaza de las Américas, donde ustedes quieran, que igual vamos a seguir con esa salsita romántica para bailar en tres cuartos de baldosa, para bailar apretadito. Así que vengan, cantemos a grito herido y gocemos juntos. La noche aquí no se acaba. Hasta ahora empieza. Hasta ahora empieza. Hasta ahora empieza. Así que estén muy pendientes de todo. Chao. Plaza de las Américas.